Saluda Saluda Hello, hello Este es nuestro hotel ahora Sonríe niño Está bien Bueno, nosotras nos tenemos que ir ahora ¿Es en serio? Hello Este es nuestro closet Aquí hay un cuarto Hay un gusto con armarios en Filipinas Un baño Un baño Un baño Un petunha Estamos Esto hay un cama Aquí están Las dos camas de matrimonio Aquí, venga va Bueno, no es tan guapo como el otro hotel donde fuimos Pero es más moderno Justo estamos al Delante de nuestro coche aparcado Y con el aire y todo Bueno Está bien Ahí está la piscina Ahí está la piscina, Carmen Aquí tenemos la piscina ¡Ay, qué bonito! Es pequeño Ya, con lo menos fotos que te hacen una foto Ah, vale Sonríe niña Sonríe niña Dio, no te hagas Esto nosotras Claro Eso es Encuentra El aire Por el aire Las de las estrellas Encuentra Con el aire Un baño Un baño Un baño Un baño Fuerza Quiero para desayunar bye buenos días o la mañana las pequeñas no quieres grande comete grande esto está bueno prueba uno es chorrito a ti no te va a gustar es el dios del bimbi son dos grandes dios del bimbi dios del bimbi de por eso en la niña no hay nada esto no es eso hay como una acuera encima no había carbonara no había carbonara no había carbonara y salada no había carbonara salada y 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 Estaba de la santa, mi perforo marco. Y ya está. 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 Y ya está.